Hola chicos, aquí estamos otra vez otro día más un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a reaccionar a humor mexicano, a memes mexicanos Vamos allá chicos, si hoy notáis la voz un poco diferente es que la tengo rotísima sin más Así que, nada más Como sin más, como sin más y como que nada más En unas horitas tienes en el canal una cita con el Reales Porque va a haber directo, directo probando los dulces mexicanos que sacamos el otro día de la caja que nos mandó el suscriptor Así que si no te lo quieres perder Buah, con leche eso estaría perfecto ahora mismo Me quiero comer una abuelita Y nada chicos, que activen la campanita para no perderoslo Para no perderos también otros directos próximos Y además seguirnos en Instagram porque por ahí tenéis información Los carteles de cuando vamos a hacer directo, información del viaje a México Y pues que charlamos todos juntitos, ¿no? Obvio, así que nada, vamos allá, sin más relación, dentro del vídeo Chicos, como siempre esta serie es con el mismo canal, memes mexicanos Es un canal increíble, ya estamos suscritos obviamente, ya tenemos la campanita activada Vamos a darle like y a disfrutar del vídeo Vamos Chicos, ¿os acordáis en el otro memes que había lo de las pinzas? Pues hoy Alex fue a comprar unas pinzas para el coche Porque, bueno, que hubo un problema con el coche Y de repente le viene una pieza torta Y yo dentro del coche, Alex poniendo las pinzas De repente lo veo entre en la cristal De ver el, ¿cómo se llama? El capó levantado Y Alex así en el medio diciendo ¡Las pinzas! Es que soy un meme en persona, chicos, de verdad Me tenéis que conocer día a día porque es una locura ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué le pasa a este! Por favor, ponme de vuelta Es que adoro estas movidas, tío No, Dios mío ¡No, Dios mío! Le metió el coche en el ojo Es que eres tonto ¡Es que eres tonto! Ojo, se lo bebe Esto es de mentira, Alex Se va a vomitar ¡No se puede ver la de mentira! ¡Ay! No, güey, tiene rato también ¡A tomar por culo! ¡Que no descalzo! Madre mía Hoy vamos a invitar a Ludovico Peluche ¡No mames, Vivi! ¡Ya que hay de taradera! ¡Ga! Te quedas en el baño del antro y Eh, güey, no seas culero Eh, no seas culero Ya estuvo bueno el chiste Y ya ¿Te pasó alguna vez? No, la verdad A mí sí Sí Pánico Güey, de hecho Yo he hecho una vez, güey Cogí con una morra, güey Y pues me vine adentro literalmente Y le dije que Me preguntó que si me puso el condón Y pues yo le dije que no va Y le dije, pues estabas superada, culero, ¿no? Y me dijo que en la nariz ¿Qué pelo, güey? La nariz ¿Qué? Oíte Oíte Tim Kong Tim Kong Aunque les duela Alguien que le viene ahí ¿Cómo que Tim Kong? Tim Kong No, pendejo ¿Cómo que Tim Kong? ¿Cómo que Tim Kong? Ya la cagaste, no ¿Tim Kong? A ver, ¿te diste cuenta del fallo? ¿Cuál era el fallo? El dibujo Sí Y que no era Tim Kong tampoco, ¿no? Es King Kong, ¿no? Es que te ríes Supongo que sea Tim Kong O Tim Godzilla Yo pensé que también el fallo estaba en King Kong No Tim Kong Entiendo, ¿no? Madre mía No sé, a lo mejor es duble fallo Ese no es King Kong No, ese es Godzilla Ese es un demonio Es Godzilla Un aborto de Godzilla ¿Acaso es eso? No, hombre, ya la cagaste No Ahí va a saltar a la cabeza Ese no es el que salía en la peri ¿De Harry Potter? No Un amante ¡Ah! ¡Qué dios! No, no sirve ¿Cómo que no sirve? ¿Cómo que no sirve? Nomás corta la reedura Y cómetelo ¿Qué? ¿No vas a entrar trastando comida? En la tienda donde estás dura ¿Qué? Lava el gato Pero eres el gato Y el pendejo bañó la nina ¡No! ¿Y este? ¿Así no aprendes con... Apeta o... ¿A cuál? Ahí ¡Ay, pues! ¡Qué dios santo! ¿Da? ¿Eraffentlich todo para ti es... El Hopefully No me miedo No me siento Era Harry Va, que le vaya bien Estás encerrado, pobrecito A veces no sé si eres muy obediente Muy buen perro O realmente eres bien pendejo Vente para acá, pendejo ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡No! ¡Los dos! ¡Una cucaracha! ¡Oh no! Este camión, pero más adelante está este, pero este es un ñamión. No sé, yo solamente soy el chamelán de aquí de los 15 de Mario. Buenas. ¿Qué? Mira, güey, coquita de tiñe. ¡Oh, güey, qué asco, güey! Güey, tú por culo te la trabarías. Si es mil barros me la chingo. Ah, esto lo vimos. Pero no era del mismo... Sitios. ¡Acabo de lavar el pinche carro! ¡No! ¡Güey, no! A la verga. ¡Qué putada! ¿No gustó? ¿No? ¿Tenés un rayón? ¿Qué te pasó? ¿Sí, verdad? ¿Está en el control? ¿Le está ofreciendo al lado? Sí. ¡No! ¡Tienes un rayón, le dijo! Les vengo contando que... Vengo cansada del trabajo, ya saben, ¿no? Y no sé... No sé... ¡Noooo! ¿Pero qué? ¿Qué va a tirar? ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres muy tonto! ¡Eran dos pasos! ...en los comentarios, pero solamente viejitas con terrenos y pensión. ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Para los falsos! ¡Eres tonto! ¡Entierra el cuchillo del frente! ¡Que por atrás, ya me lo han enterrado muchos! Buah, chaval ¿Y este? La va a acabar Va a tirar todo, ¿verdad? ¿Qué hace? ¡Oh, no, no! ¿Cómo se prende? Ah, es que tiene control, güey ¿Cómo se prende? Fíjate, güey, fíjate, el control prende No, no, no Está caliente ¡Ay, p... El foco Pobre señor ¿Me permite dar unas palabras? Sí, ¿quién habla? Yo, este, Leonardo Sinay A ver, dime Es que hay un hijo de su pinche madre Que me está, saque y saque No solo de esta clase O sea, de varias Entonces, pues Nomás le quiero decir Es que yo creo que ya es algo personal Porque en los pases de lista Igual me saca Me silencia Entonces... ¿Se lo está diciendo el profesor? Bueno, 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 bueno Ahí va Se va a caer uno Se va a caer uno Se va a caer uno ¡Ay, la va! ¡Madre mía! ¿A dónde llegó? ¿Quién es? Comprar ¡Aaah! ¡Oh! La reacción del fe ¿Qué era, güey? ¿Está dormido? ¿Fue? No mames, pinche Joto ¿Qué dijo? ¿Cómo ven, amigos moteros? Estas puterías de ponerle Tengo novia a la mota Esa mamada que... Ay, Dios mío, Dios mío Estos videos son los mejores, tío Es que me ven mexicanos Me ven mexicanos Es increíble, sí Me encanta este canal, te lo juro Y me encanta que lo recomendéis Así que si queréis más Déjalo en los comentarios Atentos Porque pronto se viene El directo probando Luces mexicanos En unas horitas Así que atentos por ahí Y nada más Increíblemente Ganda de estos videos A vosotros también Deja tu like Suscríbete Y nada más Nos vemos En el próximo video ¿Y la instrumental? Prrr Ya me voy a todas solas Hola Wow Me dice que no es que estoy sola Hola Wow Adicto como la moncola Hola Wow Se mueve y se mueve en las solas Hola Wow Me llamo y tengo el teléfono pa' acá